¡Ey tú, maldito pobre! ¿Quieres ganar diamantes gratis? ¡Nya! Pues para eso lo único que tienes que hacer es irte al link de la descripción que te voy a dejar en la primera línea. Hace dar click y vas a seguir todos los pasos que se indican en la página. Hasta el final de la página lo que debes hacer es poner un comentario con tu ID y así puedes participar. Y recuerden hacer su correo también en la página para que más fácil puedan ganar. ¡Adiós! Ya me voy a la verga, tengo 10 mil diamantes. Hola amigos de YouTube, yo soy el Pinchy Eddie y bienvenidos a un nuevo video. Así como lo vieron en el título y en la miniatura del video, ya sé que muchos youtubers subieron este bug, pero yo se los vengo a traer con todo y la solución de cómo bajar de facto. ¡Ey wey! Es que tú puedes subir a Factory wey, pues no puedes bajar wey. Bueno, sí puedes, pero necesitas hacerte daño con un botiquín. ¿Cómo putas te haces daño en Factory wey? ¿Cómo le haces? Pues no, no te puedes hacer daño. Así que, pues bueno, primeramente vamos a empezar con el principio. Antes de empezar les tengo que decir que, bueno, como todavía todos ustedes saben, anuncio lo que viene siendo páginas para que ustedes puedan ganar diamantes gratis. En la cual pues al principio del video ya vieron una página. Y esta vez les vengo a traer otra página que a ustedes les va a encantar demasiado. Esta página va a estar hasta el final de la descripción. Bajen, bajen, bajen y al final de la descripción va a estar la página. Lo único que tienen que hacer es hacer todos los requisitos que se dicen ahí, que es suscribirse a varios canales y en menos de 12 horas van a tener su Paz Elite gratis. Lo primero que van a hacer es buscar un carro azul, que es la camioneta azul o el carro negro. Después de encontrar el carro negro lo que van a hacer es irse a esta misma ubicación. Van a tratar, o en vez de irse a esa ubicación, el chiste es irse a una ubicación donde esté un poco alejado. Van a subirse a lo que es el capó, se puede decir el capó o el cofre donde está el motor. Se suben ahí y automáticamente le dan en entrar. O sea, estén arriba, le van a dar en entrar. Van a acelerar a fondo, van a dar... Van a acelerar a fondo y en ese preciso momento van a bajarse del carro y automáticamente van a estar arriba de Factory. La verdad es que este bug sí lo pueden hacer en clasificatorias. Así es un bug que... ¡Wow! 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 Es el bug más simple del mundo y más aparte en clasificatoria. Mucha gente que sube a Factory no pueden bajar por el simple hecho de que caen y no tienen el token del tesoro y cuando matan a alguien pues no tienen botiquines o armas. Así que les voy a enseñar cómo pueden bajar de Factory si es que no tienen botiquines y solamente tienen armas. ¡Pues lo único! ¡Wey, wey! ¿Por qué grito tanto? Lo único que van a hacer es ponerse así como si estuvieran usando el botiquín. ¿No? Como si estuvieran usando el botiquín. Pero en vez de usar el botiquín lo que van a hacer es cambiar de arma cada 5 segundos. Van a cambiar de arma rápidamente. Y automáticamente van a poder bajar de Factory. Así que bueno gente, muchos de todos por ver este video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y compártelo con todos sus amigos. Muchas gracias a todos los que son nuevos gente, si no han activado la campanita, activenla, activen la campanita, activen la campanita. Y si ya la tienen activada, ustedes son pros, ustedes son unos pros, unos pros. Así que ya saben gente, no usen los bugs para matar a nadie y no los usen para subir de puntos en clasificatoria. En este sí lo pueden usar porque la verdad no hace nada malo, o sea nada más te bajas del carro y automáticamente se sube a Factory. O sea no es nada malo, este consejo les doy, porque su amigo, el pinche Erisoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.